¡Y se robó también la crema de maní, mole! ¡Va, que aguanta! ¡Va, otra, otra, otra! ¡La paliza, la paliza! ¡No, ya ahí! ¡Se aguanta! ¡Se aguanta, ya ahí! ¡Aguanta, no, no! ¡Se aguanta, se aguanta! ¡Se aguanta, ya ahí! ¡Se aguanta! Ponme una cumbia, una cumbia, una cumbia. Una cumbia, una cumbia. Una cumbia, una cumbia. Una cumbia, una cumbia, una cumbia. Una cumbia, que le nació bailar a nuestro juez. ¡Una cumbia, banda! ¡Nos juez lloró! ¡Ay! ¡La paleta de la señora! ¡Aquince la pieza! ¡Aquince la pieza! ¿Cómo dicen? Panza con panza, el chilo no alcanza. ¡Agua, agua! Oye, quería acordarme de mi... No, pero si traes piquí, ¿no? Sí, Perla, siente. Pues es una broma de mal gusto, haciendo referencia a su corpulencia. La admiramos. Usted no tiene complejos. Eso es algo que la gente en casa debería aprender. El simple hecho de que usted se pare. Y sobre todo con una blusa XXL. Bueno, ¿te importa mi vida o qué? No, no, no. Te comento algo, Adrián, rápido. Hace muchos años salía con una chica como ella. Te gustó, ¿verdad? Me la estás tirando. No, no, llegaba yo al lugar de ella con mi harina. A echar harina así. Bueno, ahorita tengo por qué. Donde se hacía surco. Pero te digo una cosa. Me la pasé muy bien. Me llevé unos buenos apachurrones. ¿A poco, Mole? Es que sí, cierto. ¿Mole? Es que sí, cierto. Con esta gordita no se te antoja una tole. No, hombre, todo. Una montadota. Me encanta eso cuando hay seguridad. Y vende usted hot dogs, ¿no? Vende... Elotes. El litros. Elotes. De la escorza ordeada. Elotes escorza ordeada. Sí, cuando quieran. ¿Qué lleva un buen elote, Perla, de la escorza ordeada? No, pues... ¿El palito? ¿El palo? No, ese me los... Échamelos a mí mejor. Es usted extraordinaria. Ay, gracias. Ojalá sea la ganadora. Pero eso lo va a decidir usted en casa. Tiene muchos fans. Ahí está el código QR apareciendo. Apoye a su favorita. Es Perla. Es Johanna. Es Elsa. Es Tania. Pero... Es Nina Windy. Kevin. No, porque... Ah, no, esos son los Maxi Boys. Son los Maxi Boys. Falta. Es Fer Oguchi que también viene a continuación. Viene fuerte, viene fuerte. Hola, mi nombre es Fernando Oguchi y yo soy participante de Miss Adrián Marcelo Presenta. Yo entré aproximadamente al concurso hace dos meses porque envié un correo para participar y durante todas estas semanas he estado yendo y viniendo a Monclova, siendo que al día siguiente tengo que trabajar porque realmente me gusta mucho este programa. Ay, mis familiares y mis amigos están súper contentos, además también de mis fans que ya tengo en Monclova, que tengo en Saltillo, en Sabinas, en Piedras Negras, porque cuando me vieron aquí en la noche me dijeron que si ya estaba en Multimedios y que le echaron muchísimas ganas que debería ganarme mi lugar aquí en Miss Adrián Marcelo Presenta. Y la verdad, a mí también me encantaría. Yo no tengo rivales, pero para mí la rival más débil es Johanna y la rival más fuerte es Elsa. Yo soy Fernando Oguchi y yo seré la próxima Miss Adrián Marcelo Presenta. ¡Esos chabobros! ¡Nos vemos! ¡Hacaba! ¡Hacaba con besos! ¡Hacaba con besos! ¡Hacaba con besos! ¡OOOOOOOOOOO! ¡Que Dios ha jaki! ¡Hacaba con besos! ¡Hacaba con besos! ¡Hacaba con besos! Sir pero sus caballela siempre son Poseidots que se ven los hígamos. ¡Hacaba con besos, espos, espos!!! Como que vive en la independencia porque sube mucho escalón esta chica, ¿eh? Mira nomás esa pantorrilla. Esa pierna yo sí la quiero en Navidad. Oye, amiga, ¿no te sientes? ¿No te sientes? ¿Podrías hacer fuerza en tus músculos de las piernas para verlo? No, no, no tendría que ser despacio. Bueno, sí. Esa pierna sí la quiero en Navidad. No, 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 no. No te pierdes en un bosque, ¿no, mole? Está muy guapa, está muy trabajada esta chica. ¿Eres maestra? Y ahorita que me vean en traje de baño. ¡Y una vez, una vez! ¡Ya no la hagas más emoción! ¿Qué me preguntaste, Fer? Nos puedes adelantar, Fer, nomás para morbosear, nomás por cachondos. ¿Cómo es el traje de baño que hoy vas a presentar? El traje de baño es un bikini de dos piezas. ¿Qué atras, pan, concha, qué? ¿Telera, telera? Por cierto, más adelante salimos a repartir pan con el paradero con el pan. Y aparte las luces. La etapa de bikinis. Traje de baño. Ojalá no vayan a salir con pareo. ¿Tú vas a ir con pareo? No, claro que no. No vayan a empezar. ¿Qué vas a ir con pareo? Ya estoy viendo a vallas con pareo, ¿eh? No, ya van a ser las once. Fer, la trae una carpa amarrada. No, estás bañado, Jair, estás bañado. Yo no le puedo tirar carro a alguien con sobrepeso porque yo tengo sobrepeso. Pero ya ir, ¿puede? ¿Yair puede respirar? Sí, de hecho, ya ir, sí puede eso. Estás en la línea de poder tirar el carro a verla. Por eso no hay bronca. Por eso no hay bronca. Estás haciendo aquí el borderline. Fer, ¿no se siente, Fer? ¿Por qué se siente? Es que yo veo a todos sentados. ¿Te acordás del pinito de Navidad que está a punto de que se le caiga la estrellada? ¿Cómo te caería aquí en los hombros? ¿Cómo te caería el paso del DJ? No, hombre. Así lo... Aceite de bebé, cole. Aceite de bebé. Y no te diga más. Pausa y volvemos. Voten, apoye a los favoritos con el código. ¡Voten!